Cambiamos de tema. Durante esta semana, el secretario de Agricultura y Alimentación de México, José Calzada Rovirosa, realizó una visita de trabajo a China que incluyó Beijing, Shanghai y Zhengzhou. El motivo principal de la visita ha sido ampliar aún más el alcance de las exportaciones de productos agrícolas a China. Durante la rueda de prensa que realizó en la Embajada de México en China, el secretario de Agricultura de México, José Calzada Rovirosa, presentó a los medios de comunicación la situación actual de la colaboración entre los dos países en el ámbito agroalimentario. Previó que México duplicará sus exportaciones agroalimentarias a China en 2016. El secretario mexicano se reunió en Beijing con su homólogo chino, Han Changfu, y Gong-Zhi Shuping, ministro director de la Administración General de Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena de China, después de su reunión en México en septiembre de este año. Durante este encuentro en la capital china, las dos partes firmaron varios acuerdos que incluyen establecer un sistema de trazabilidad para los productos importados y digitalizar los certificados de seguridad de los alimentos. También revisaron los avances en los protocolos sanitarios para la exportación en el corto y mediano plazo de productos lácteos como leche en polvo para bebés, hojas de tabaco y maíz blanco. Calzada señaló que se han iniciado los procesos de aprobación de protocolos fitosanitarios para vender también carne de caballo, mora azul, sorco, plátano y aguacate de Jalisco. El secretario del país latinoamericano también participó en una reunión de negocios con importadores chinos para explorar potenciales oportunidades en el mercado chino para el sector agrícola mexicano y estimuló a los empresarios chinos a invertir en México. Aparte de Beijing y Shanghai, el secretario mexicano también visitó Zhengzhou, capital de la provincia china de Henan, porque se abrirá un vuelo directo desde Guadalajara, México, hasta Zhengzhou para transportar productos. Yo creo que estará vigente a partir del próximo.